Rumbo a las tierras colombianas, vamos para allá Carlos, ¿estás preparado para medalla o no? Vamos Juan, ¿y quién falta? Falta nuestro colega Lai A ver, a ver señores, el cuarto integrante Eh, aquí llegó ¿Qué es el gol para...? ¿La cámara? Preparando para volver a YouTube, chaval Vuelve el canal más recomendado Venga señores, vamos para allá Nos vamos para Colombia ¿Preparado? Mi primer viaje Bueno, primera reacción del apartamento que he escogido Está bastante guapo, vais a flipar Lo único que de día mañana por la mañana lo veréis más chulo Alai, por favor, andas un tour Pero, ¿qué no? ¿Para cerrar nuestros pechugas para la frecuencia 3 de hombro? Bueno, pues aquí está el salón Aquí está mi cama Y aquí está lo bueno, chicos Atención Hola, la cámara se ve mucho más chulo Fíjaros, por ahí La forma que tiene Medellín Digamos que es curiosa porque es un valle Por ejemplo, estaba en el Valle de Andorra Pero es masivo Es como si estuviera Madrid Puesto en una especie de valle comprimido Entonces se ve todo como en edificios altísimos Por ejemplo, estamos en una planta 15 ahora Y se ve todo cayendo Las calles, todo rampas, etc Solémoslas A ver, no lo podéis ver No se ve, pero son las 4 y 40 de la mañana en España Y aquí en Colombia, Medellín Son las 9 y 40 de la noche Así que hemos tenido que aguantar en el avión Sin dormir a puesta Para que no nos jodiera el jet lag Y justo llegar a esto Hasta las 10, 10 y media de la noche Así que nada Vamos a distribuirnos a las que más para dormir A mí me da igual Que me tengo que dormir en el sofá Yo lo que quiero es que mis amigos estén a gusto Ya lo sabéis Que por cierto, no os lo he dicho Pero en este piso ha invertido Carlos ya, eh Este piso está comprado por Carlos Vamos a ir a desayunar Con un café Tengo muchísimas ganas de ver cosas aquí en Colombia No sé si me gustará más que México Eso lo veremos Y vamos encima que estoy motivado porque viene mi colega a grabar vídeos No sabéis la ilusión que me hace Quiere que vuelva a YouTube Vamos, llevo queriendo en este momento años Para los Cobar fue un tipo muy malo Él mandó a hacer muchos años Pero aquí en Medellín también hizo cosas pues En una época hace para irnos 40 años Se vino una montaña Un derrumbe, sí Una montaña Que atrapó 105 viviendas Y 105 familias quedaron sin nada Él compró un lote, construyó las 5 viviendas Y se lo llevó cada uno Tenga suidad de su casa Tenga la suya Tenga la suya Es más, el barrio llama para los Cobar Allá está el mural de él y todo Que le vamos a tomar un buen café, ¿no? En Colombia ¿Nos recomienda tomar café en Colombia? Ahí encuentro feo yo Ahí encuentro feo yo Chicos, estamos aquí con un café Tomándonos un precioso café de filtro Estamos aquí los tres culpables De que estemos aquí en este viaje Aquí 23 días en Colombia Vamos a estar 23 días ¿Por qué? Realmente porque hemos decidido Que ese es el periodo de tiempo Que más podemos aprovechar Tenemos otros eventos después Y antes tenían otros eventos Y quiero que cuenten la historia de ellos dos De cómo estamos aquí en Colombia Aquí el día de hoy Y por qué hemos venido realmente Y por qué surgió el plan Fuimos a grabar el piso de Sergio Fernández Que si no lo han visto Lo dejamos aquí abajo Tengo un plan No sé cómo salió exactamente el tema Creo que él venía No salió el tema Salió el tema porque tú dijiste Dijiste a Sergio Mira, mira el fondo de pantalla de Arae Y salía yo el que teníamos La foto que tenemos los tres Y sacó él su móvil y me dijo Ah, pues mira Y a su familia Y estaba, salía en la pantalla Su mujer y su hijo Eso es Y dijimos Ah, usted Pero es latina Y me dijo Sí, sí, de Colombia Pero usted, yo he estado en Colombia Y te mire a ti y dije Tío, ¿y es donde tenemos que ir alguna vez? Y nos dijo Tal cual Veníos Ahí íbamos a estar nosotros En el evento En el 17-18 Entonces básicamente Venimos a Colombia Porque el 17-18 Surgió un evento Un evento de Sergio Fernández Al cual A la ello Llevamos queriendo ir A ver a Sergio Fernández Luego a Juan Luis Cefán Pero a la ello Llevamos yendo Otro cinco años Los que ya me conocéis Ya lo sabréis Y estamos pensando En querer ir a ver Un evento presencial de Sergio La tira de tiempo O sea, que justo se ha dado Las condiciones perfectas Para la excusa del viaje Que teníamos pendiente En Medellín Y ver este evento Obviamente aquí en Colombia ¿Qué vamos a hacer? Mis planes son Grabar vídeos Seguir obviamente Con un estilo de saludable Pero sobre todo Aprovechar la gente Con la que estoy Para poder conseguir Grabar el mejor contenido posible Porque eso es lo bueno De estar juntos aquí En este viaje ¿Pero cuánto tiempo Llevan diciendo De legalizar la marihuana? Pero hace mucho tiempo Pero ahora Como está la izquierda Así tan puteada En Colombia Sí Estamos jodidos Con el gobierno Hueón Un rambita Mijo Amigos Amigos que tengo Estoy muy amiguero ¿Cómo está la familia? Yo decía ¿Y será ese? Ese Todo canoso Hueón Mantenemos la casa En la nevera llena Eso es todo Ya así es Dios los indica ¿Qué droga se consume más aquí? En orden La cocaina ¿A qué precio va el gramo? Eso 5.000 pesos un gramo 10.000 pesos 10.000 pesos un gramo 12 euros bro Sí, sí 12 euros 4.600 Vi ahora que estaba con el traer Y cambió a 4.600 Pero es una droga muy mala No, es horrible El que haces es un tonto Aún yo soy un tonto Porque me quemo las neuronas Con la marihuana Y lo hago ¿Y por qué no la sigues haciendo? No, no, no es adición Es la mente de uno Si no la quiere dejar No es adición Porque la mente puede Con todo Hemos tenido una experiencia Con un taxista chicos Que no hay que hablar Lo está hablando con Alay Es la definición De tener buena actitud Ante las cosas Un taxista Nos ha contado un montón de historias Nos ha portado muy bien Con nosotros Nos ha dado consejos El tío se ha esforzado bien Pasarlo bien Pero brutal O sea, ha sido increíble Bueno, habéis podido oír un poco La conversación Obviamente por información y tal Hemos tenido que pixelar La voz y la cara y tal Pero un tío excepcional Este hombre Pues al final obviamente Le hemos dado una propina Pero aparte para que veáis Lo fácil que es Da igual el punto en el que estés en tu día Da igual lo que te haya pasado Siempre puedes afrontar La siguiente conversación O lo siguiente que te pase en ese día De la mejor forma posible Aunque tú pienses Que no hay un retorno claro Luego acaba habiendo un retorno claro O sea, luego de repente aparece Que nos haya caído bien Y le cojamos el contacto Y quién sabe si el día de mañana Le vamos a llamar Para contratarle para otra cosa Pero es que no sabes A quién vas a meter en tu taxi Y eso es algo que podemos aplicar Nosotros en nuestro día a día En nuestro negocio En nuestro proyecto Lo que sea Pues aquí estamos chicos Segundo día de Colombia Bueno, primer día de Colombia Estamos manteniendo la dieta Yo quería enseñaros mis hábitos saludables Aquí en Colombia Incluso comiéndome esto Puede estar en una buena salud Opinión del experto Muchas veces pensamos Que hay que llevar una dieta estricta Que no te puedes permitir estas cosas Y al final eso Lo que te genera Es un entorno de ansiedad Y un entorno de restricción Y eso no es un entorno saludable La regla del 80-20 20% Te puedas permitir las cosas Que a ti te gustan ¿Las finanzas son así también O no perdonas? No, no Las finanzas hay que ser más estrictas Bueno, mi nombre es Adrián Yo tengo un hijo de 2 años de edad Y sí, fue una travesía muy difícil Me vine caminando 30 días en las calles Algo que no lo hace cualquiera persona Lo hice porque tenía las ganas De sacar a mi familia adelante Pero cuando llegué aquí También estoy desmoralizado Porque no tengo casa Es otra cultura En Venezuela yo me vine Porque cobraba 10 dólares Por un mes de trabajo 10 dólares por un mes de trabajo No es nada hermano Son 50 mil pesos aquí en Colombia Y aquí me ganó la vida Llegué con mi familia Hace 5 días Sí, mi mamá hace 5 días Mi mamá y mi hija Y duramos para llegar aquí a Colombia 30 días caminando Fue muy difícil Porque hermano Allá no nos comemos las 3 comidas Allá solamente nos comemos Una sola comida Si no que el presidente de Colombia Se llama Petro Él puso una nueva ley Que los venezolanos Que vienen llegando No pueden sacarse el permiso Si no tienen una visa O un pasaporte Yo no tengo pasaporte hermano Solo tengo la cédula Y bueno, las ganas de salir adelante Y un título sí también Hay venezolanos que ya han venido Hace muchos años Y ya han dañado esto Y por unos pagamos todo ya Entonces ya hay mucha xenofóbica Contra nosotros Pero yo les digo algo que Bueno, los 5 dedos de la mano No se parecen Todos somos diferentes hermano Así somos los corazones Mi anécdota no es mucho dinero Sino tener la tranquilidad Y la paz mental Que a veces siento que la actitud Vale más que un título De ser empresario o abogado Por eso que Esto no es casualidad Esto es Dios que lo hizo así Este destino Que yo me iba a encontrar ustedes Para que me grabaran Pero ojalá que ustedes También tengan éxito Bueno, si te sirve Sigue con esa actitud Y busca que esa actitud Te abra puertas a un trabajo Aunque sea no de manera legal Pero que te de más dinero por hora Y lo vayas pudiendo mejorar Y que vaya muy bien ¿Vale? Mi hermano, gracias Dato curioso Estábamos en un taxi yendo Justo he visto que estaba Haciendo cosas en el Paso de Cebra Me ha recordado a mí Cuando estaba en México Haciendo espectáculos ¿Tú viste ese vídeo o no? Pues ya en México Tuve que hacer malabares y tal Y yo siempre intento dar dinero A la gente que hace cosas Como este Entonces lo que Lo que de repente Lo que no esperábamos Es que se nos girara él Nos dijera Eh, que te conocemos del podcast ¿Cuánto trabajas aquí, tío? ¿Chao? Desde la mañana Hasta la noche Bueno, este fin de semana Va a ser parte Mañana y noche ¿A parte de esto haces algo más? Sí, calicenia Street workout Joder Para mí Bueno, si quiere grabar un vídeo Yo voy a grabar un poco a campito Vale, me he dicho Oye, enhorabuena por tu actitud, tío Aparte, tú tienes que trabajar Como una suerte O trabajo full time Sí, eres un entrenador ¿Como entrenador Te gusta de trabajar? Sí Vale Hablándonos por Instagram Porque te voy a dejar Una formación que tengo, ¿vale? Listo Por las redes sociales Me acabas escribiendo y pone Soy Spiderman del poblado En Medellín Te irrité fuera del taxi Que te conozco Acabo de sacar una formación Ahora de YouTube Y de redes sociales Te la quiero regalar Para que le puedas hacer caña ¿Vale? Vale Con el compromiso Quiero que me des el compromiso De gracias a darle caña Ganar dinero por redes sociales Con lo que tú tienes Pabllo Te haces que ensinar A más gente, ¿vale? Vale, de una ¿Vas a haceros una foto? De una Venga, vamos Fijaros, chicos Qué locura Vamos, estamos haciendo aquí Es un gimnasio al aire libre Hemos estado en la parte de Caristenia No hay prácticamente nada atado O sea, fascinante Muy bien, ¿eh? Aquí Pedellín no tienen excusas Para... A ver si lo ponen en España, tío Para seguir avanzando Pues ahí Van a empezar a ponerlos más, ¿no? Pues ahí hay en Valencia Hay en Canarias Muy bien Galicia es difícil Porque llueve mucho Juan ¿Qué tal? Bien A ver Hombre, para llevar 8 años Sin entrenar el pecho Broder, que es un pezón Es un pezón Toma Es un pezón, toma Que mi mujer sea el pezón Para despedir el vídeo Vamos a ver Medallo De noche, nocturno Literalmente primer día de Medellín Ha sido una sorpresa La gente es extremadamente maja Da igual el trabajo en el que estén Da igual lo puteados que estén En cuanto a horarios Son extremadamente simpáticos Y eso lo agradecemos Y de verdad Mucho que aprender De la motivación De la capacidad comunicativa De cómo es la personalidad aquí Y en esta serie De que hacer aquí en Colombia Los vídeos que salgan Quiero transmitir muchísimo La personalidad que tienen Eso me parece increíble Sobre todo la motivación La actitud que tienen Y cómo confían ellos mismos Así que nada Si quieres acompañarme en este viaje Te recomiendo por favor Que te suscribas al canal Dime por abajo Que vídeos quieres que traiga Aparte no solo Que otras cosas de Colombia También quiero aprovechar Que estoy con estos cracks Para grabar cosas que os puedan servir Cosas de mi día a día Cosas de lo que yo sé O lo que saben ellos Que os podamos transmitir Y que os haga la vida más útil Ya sabéis que podéis seguirnos Por Tengo un plan Que también grabaremos cosas Por aquí en Colombia Dicho esto Vamos con las vistas de Medellín Y despedimos el vídeo Y hasta entonces Os vigilo Y hacer el cambio Adiós